¿Qué es el gremio? Y últimamente, ya desde hace un tiempito, fue rotando y esa rotación se termina de concretar. Estamos hablando de UATRE, la unión de trabajadores del campo, de los estibadores, de los trabajadores rurales. Se trata de José Boitenco, que desde hace un año es el secretario adjunto, pero tras el fallecimiento de Ramón Ayala hace un par de meses por COVID-19, asumió la Secretaría General. ¿Cómo te va, José? Mucho gusto. No nos conocemos. Hugo Manzoy. Muy buenos días, Hugo, para vos y tu audiencia. La verdad que, en primer lugar, agradecerte por la posibilidad que me das de poder, a través de tu programa, poder expresarnos. A este gremio, como vos lo marcaste en un principio, tan sufrido y tan humilde por la gente que representamos, que son los trabajadores de tierra, que son los que levantan la riqueza del país. Porque además, no, todo lo contrario, gracias a vos, gracias a vos. Además tiene algunas características muy particulares el gremio. Por una parte, algunos datos que tengo, se van a confirmar por vos, obviamente, que aproximadamente hay unos 350.000 trabajadores registrados, pero hay cerca de 500.000 no registrados. Muchos sabemos que hay, bueno, trabajadores en negro que están establemente en diferentes partes trabajando en negro, pero hay muchos otros que me parece, y esto es lo que me vas a confirmar, porque debe ser difícil también de establecer el vínculo laboral, los que van y vienen por diferentes cosechas. Pensaba el limón, pensaba la uva, el algodón, la hierba, las manzanas, ¿no? Sí, sí. ¿No quería hacer pie un poquito en eso? ¿Qué nos decís? Mira, nosotros, este, uno de los grandes desafíos que tenemos en esta nueva etapa del gremio, primero es darle una impronta distinta, ¿no? Bueno, este, ha dicho un mes, la semana pasada hizo un mes que asumimos a la Secretaría General, este, oficialmente, digo. Y, bueno, hemos empezado a tener una ronda de reuniones, aprovechando la tecnología que nos brinda a través de la plataforma Zoom, con todas nuestras bases, provincia por provincia, y dentro de cada provincia, seccional, posesional, y con cada oficina gremio que tengamos abierta y disponible en los distintos puntos del interior de las provincias. Lo que estamos haciendo es avanzando, poniéndonos, acercándonos a las bases, que es la nueva impronta que nosotros le queremos dar a esta condición, porque yo, como hombre del interior, este, si hay algo que siempre he criticado, este, es el alejamiento de las condiciones nacionales de las bases. Había como un divorcio de lo que son las bases con las condiciones nacionales. Y, bueno, lo que pretendemos en esta primera etapa es recobrar ese espacio, el contacto con las bases, tener en vivo y desde el directo cuál es la realidad de nuestros compañeros de cada economía regional, y función de eso, que van a las políticas, que apuntemos a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores en todo el país. Pero, por un lado. Por el otro, decirte que sí, tenemos uno de los desafíos más grandes que tenemos, es la lucha contra el trabajo en negro, su trabajo inutil, trata de personas, y es lo que estamos tratando de ver, de cómo encaramos esta situación. Tenemos un promedio allá, si mi memoria no me engaña, creo que fue en el primer cuatrimestre de este año, los datos del INDEX andaban por los 500.000 trabajadores en negro, los trabajadores rurales. Sí, bueno, y bueno, como vos lo marcabas, tenemos distintas variables en este terreno. Por un lado tenemos, y el más importante es la gran movilidad de trabajadores, que nosotros llamamos trabajadores bolondrinas, que van de una provincia u otra. Por ejemplo, el tema de los santiagueños, que vienen al desclore de maíz, acá en la zona de Pergamino, Colón, Venado Tuerto, donde están todas las semilleras, donde se hace el desclore de maíz. Y los únicos que hacen bien ese trabajo son los santiagueños. Así que tenemos ahí una movilidad de 10 a 12.000 trabajadores santiagueños que vienen a esa actividad. Y después tener la actividad limón, que es una actividad importante, una de las actividades que de las economías regionales es más importante desde el punto de vista económico, de lo que representa para el país, digamos, que tenemos un promedio de 35.000 trabajadores a 40.000 trabajadores, el pico de la campaña, y que después toda la mayoría de esta gente se traslada a la zona del valle, la cosecha de las frutas, que empieza ahora en enero. Tenemos ahí un promedio de casi... Promedio de año por campaña de 25.000 trabajadores. Ahora, vos tenés... ¿Cómo haces el seguimiento de toda esta gente? Y ahí es donde por ahí se plantean un montón de interrogantes. O sea, quizás sean trabajadores que ya estuvieron planteando una actividad, pero van a otra actividad y trabajan en negro. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para corregir eso? Por ahí es difícil de entender esto, ¿no? Pero, bueno, es la movilidad de nuestra gente, de una economía a otra. Y, bueno, lo que en algunas provincias hemos implementado es la metodología de los convenios con responsabilidad gremial. Tenemos, por ejemplo, en el caso del último que hemos firmado es precisamente en el tema del Citrus en NOA, que abarca la provincia de Tucumán, Salta y Jujuy, donde ahí hemos conseguido incorporar al sistema de seguridad social de una actividad informal que venía, digamos, con 10.000 o 12.000 trabajadores. Hemos pasado arriba de los 40.000 trabajadores del sistema de seguridad social mediante la metodología de los convenios con responsabilidad gremial. ¿En qué consisten estos convenios con responsabilidad gremial? Es en el diferimiento de pago de los aportes y contribuciones de parte de las empresas mediante una tarifa sustitutiva, que sustituye los aportes y contribuciones fijados por la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, pero nos da la posibilidad de una incorporación masiva de todos esos trabajadores, facilitarles la registración de esos trabajadores por parte de la empresa. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que todos esos trabajadores que están en las distintas economías regionales puedan insertarse en el sistema formal de trabajo como corresponde, con todos los beneficios sociales que corresponden a cualquier actividad o cualquier trabajador. Así que estamos avanzando en eso. Uno de los proyectos que estamos trabajando actualmente es acá, provincia de Buenos Aires, con el tema de horticultura. Ahí hemos tenido unas reuniones con el compañero gobernador de acá en la provincia de Buenos Aires y la compañera ministra, y estamos trabajando para ver si podemos desarrollar un convenio de corresponsabilidad por la actividad de horticultura, que significaría blanqueo de aproximadamente unos 70.000 trabajadores que están en esta actividad y que toda la cadena productiva de esta actividad está en negro. Así que no es fácil la tarea, porque es mucho el trabajo, el tiempo que lleva a concretar esto, porque si nosotros le damos algo, un convenio tiene que servir a todos, tiene que servirle a la provincia en este caso, tiene que servirle a los empleadores, pero particularmente le tiene que servir a los trabajadores, para que puedan acceder a todos los beneficios sociales que tiene como trabajador. Y hablando de los trabajadores, este laburo lo conocés desde muy chico, me imagino, ¿no? Bueno, mirá, un poco mi historia, yo soy oriundo de Corzuela, que es una localidad que está a 240 kilómetros de resistencia, yendo más sobre el límite de Santiago, y es una zona que originariamente fue, se caracterizó por dos actividades principales, una la cosecha de algodón, y la otra la actividad forestal, o sea, el obraje, el trabajo en el monte. No sé si por ahí recuerda algún poema de Luis Lantichina que habla de cómo pago en el obraje. Bueno, eso refleja la realidad del trabajo del monte, digamos, ¿no? Que realmente se realizaba en Luis Pago allá. Y bueno, sí, nosotros somos, yo vengo de una familia muy humilde de trabajadores rurales, y bueno, donde la compañera al papá y a la mamá a colaborar, digamos, con un capullo de algodón, o lo que sea, en la tarea para llevar un mango mal a casa, eso era normal en aquel momento, y bueno, entonces vos empezás a mamar la actividad, empezás a familiarizar con lo que tu viejo se hacía para mantenerte, para poder educarse, digamos, desde el inicio. O sea, no sabemos bien de qué se trata el trabajo rural, porque lo hemos mamado desde muy chico. Y decime una cosa, el tipo que arranca, porque, bueno, creo que la mayoría debe saber, ¿no?, que se arranca muy temprano por el tema de los rayos de sol, para laburar una parte con algo de fresca, ¿no? Pero el tipo que arranca desde muy temprano y le pega 12, 14 horas, le pega todo el día, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué le gustaría? Simplemente, primero, ganar dignamente, o sea, aplicarlo a la cultura del trabajo, que siempre es lo que caracteriza a la gente del interior, y particularmente los que están en la zona rural, tener un reconocimiento con su trabajo, que puedan, después de toda una vida activa, poder generar una jubilación, que puedan, durante su vida activa, tener un sueldo digno, que puedan educar a sus hijos, y que vivan dignamente. Eso es lo que cualquier trabajador espera, y nosotros no somos la excepción, o sea, nosotros creo que lo mejor que podemos hacer desde el organismo, desde el gremio, es hacer de que esta realidad sea efectiva en todos los trabajadores rurales del país. La pregunta era con, digamos, con algo escondido, obviamente, porque creo que cada vez hay mayor contraste entre estos laburantes que vos también describís, con lo que son los grandes productores, ¿no? Los terratenientes, ¿no? Y cada tanto aparece alguna información, así hablábamos del trabajo en negro, pero también aparece el trabajo infantil, del trabajo esclavo, ¿no? Es eso. Pensaba en las ambiciones, porque muchas veces esos laburos se relacionan con la falta de educación, y bueno, me parece que desde el gremio se está planteando algo en relación a eso, que haya algo de formación, como antiguamente había, y sigue habiendo en algunos gremios. Sí, sin lugar a dudas, nosotros tenemos un programa que se llama alfabetización rural, que hemos avanzado, lo que hace, porque, a ver, poniendo en escenario la realidad del trabajo rural, muchas veces por ahí el hecho de ir a la escuela o poder terminar su estudio primario o secundario, pasa a un segundo plano cuando se trata de trabajar, se prioriza el trabajo, digamos, ¿sí? Y por ahí las campañas son coincidentes con los ciclos escolares y por ahí se prefiere obviar el cargo para poder trabajar, digamos, y poder llevar el sustento a nuestra casa. Bueno, eso, cuando Venegas hizo cargo del gremio, cuando normalizó el sindicato, una de las primeras actividades que ha llevado adelante apuntaba a darle la posibilidad de poder avanzar en un programa de alfabetización rural. Así surge el PAR, que es un programa de alfabetización rural que lo venimos llevando adelante. Ahora, por el tema de la pandemia, hoy no pudimos desarrollar estos cursos este año, pero seguramente vamos a seguir. Pero paralelo a eso, es una vez que vos avanzás en un plan de alfabetización de todos los trabajadores e hijos de trabajadores, también avanzar hoy lo que, el gran desafío que nos pega de lleno, que es el avance tecnológico. Nosotros tenemos que avanzar en una capacitación de toda la mano de obra rural para ofrecer al mercado, porque así lo exige mano de obra calificada. O sea, este otro gran desafío, avanzar en un esquema de capacitación, firmando convenios con los organismos de referencia con el agro y tratar de avanzar en una fuerte campaña de capacitación y profesionalidad de la mano de obra que necesita hoy por hoy el campo. La tecnología avanza y va a desplazarlo a la mano de obra del hombre. No solo en la actividad rural, sino también en las distintas actividades económicas de desarrollo en el país, ya sea de servicios o actividades, digamos, de otro tipo. Y bueno, nosotros como dirigentes gremiales tenemos que estar preparados para esta realidad que se nos presenta y poder facilitarle el acceso a esta gente a una capacitación y poder ofrecer al mercado mano de obra calificada. José, viniste reuniéndote, sé que tenés una reunión así que te voy a liberar enseguida, me gusta esta conversación. Pero sé que tenés, te estuviste reuniendo con varios gobernadores, mencionabas a Kicillof, pero te reuniste también con el gobernador de tu provincia, Jorge Capitaniz y con algún otro más, y también con algunos dirigentes empresarios, y pensaba, algo más global la pregunta, pensaba en este proyecto de muchos movimientos sociales que presentaron junto con sectores de la CGT, este programa de Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Y de qué manera, si de alguna manera está planeada la posibilidad de que encaje, ¿no? Por un lado con su conocimiento y por otro lado con el potencial de trabajo que tienen. Mira, a ver, ¿cómo decirte? Nosotros, o sea, lo primordial que nosotros buscamos en nuestra gente, y creo que como sociedad argentina debemos apuntalar, es volver a la cultura del trabajo. Volver a la cultura del trabajo que se ha perdido hace mucho tiempo, hoy por hoy, y acá debemos aplicar lo que decía el general, el hombre debe producir por lo menos lo que consume. Así que, adhesivando esa línea de pensamiento, nosotros estamos a favor de que se abran nuevas unidades productivas, de que por ahí tierras del Estado que están improductivas, volcarlo a la producción, dándole la posibilidad de generar sus propios recursos a toda esta gente, que por ahí están encuadradas en organizaciones sociales. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es de que por ahí se avasale la propiedad, porque, o sea, a nadie nos va a gustar que se lo vengan y se nos metan a nuestra casa y digan esto es mío. Así que, basándonos en principio, digamos, consagrado en nuestra Constitución, creo que, salvando este detalle, creo que todo lo que se haga es un favor de generar fuente de trabajo y darle la posibilidad a todos estos movimientos sociales que puedan producir y inculcarlo a la cultura del trabajo me parece excelente. Pero bueno, hay que tener en cuenta este detalle, sin invadir la propiedad privada. Me despido con una pregunta, a ver, porque cuando fue tanto el conflicto de la 125 como, bueno, recientemente el caso Vicentín, hubo muchos que hablaban de argentinidad defendiendo justamente tierras de grandes empresarios, de muchos terratenientes. ¿Qué es la argentinidad en el campo para el laburante de Guatres? ¡Oh, qué pregunta! Sí, mirá, primero yo creo que, más allá de enfocar tu pregunta a mi sector, que es el trabajo de campo, creo que debemos... Hoy esta pandemia a nosotros nos lleva a nivel mundial, digamos, a replantear un montón de cosas, ¿no? Hoy nos hace tener una mirada distinta a la rutina que veníamos hasta hace un año atrás enfrentando en el día a día. Pero yo creo que ya acá tenemos que sacar lo positivo de todo esto y esto lo ha demostrado de que tenemos mucha falencia como sociedad y que la respuesta a todo el replanteo que nos tenemos que hacer va a llegar de manos de la unidad de todos los argentinos. O sea, acá no se salva a nadie solo. Yo creo que acá ha llegado el momento de pensar en argentinos y actuar como argentinos. Defendiendo lo nuestro, viendo de qué manera salimos adelante como sociedad, una sociedad que nos permita lograr una sociedad inclusiva, un país inclusivo, sin dejar a nadie afuera, y donde todos estemos en un plan de igualdad. Creo que es la salida que debemos buscar y sin lugar a dudas va a estar consagrados en la unidad de todos los sectores, sin bandería política, sin ninguna ideología que nos divida, dejando de lado las grietas. Y te vuelvo a repetir, la unidad de los argentinos va a ser lo que nos va a permitir lograr este objetivo que como se hace hace mucho tiempo que la venimos buscando y nos la estamos encontrando. José Boitenco, un gustazo enorme, ya después que pase toda esta pandemia, el aislamiento, nos juntaremos a conocernos personalmente. Te mando, te mando, y fue un gran gusto conversar con vos. Dale, hermano, a tu disposición y muchas gracias. Muchas gracias. Era José Boitenco, secretario general de UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales y Estivadores de la República Argentina.